Esta historia ocurrió hace varios años cuando yo solo tenía 18. Mis padres me habían encargado a hacer la compra. Me dieron una lista con todos los productos que se necesitaban en casa y me permitieron elegir algún dulce o bolsa de snacks si me apetecía. El supermercado más grande estaba lejos, para ir allí tendría que tomar un autobús. Era el que iba con mis padres a hacer la compra ya que tenía mejores ofertas, pero al ir yo solo era mucho más cómodo hacerla en un supermercado pequeño de la zona. Mi padre me dio su tarjeta de crédito. Yo ya sabía su fin secreto, no era la primera vez que me enviaban a hacer recados. Agarré varias bolsas antes de salir de casa y me dispuse a ir caminando hasta el súper mientras disfrutaba de un agradable paseo. Estaba eligiendo varias latas de comida en uno de los pasillos del supermercado cuando mi carrito chocó de repente con el de otra persona. Fue entonces cuando vi a un hombre mayor con una gran barriga y aspecto descuidado mirándome como si hubiera matado a su perro. Miré al suelo y vi unas gafas tiradas con los cristales rotos. Me di cuenta de que el impacto con mi carrito había hecho que al hombre se le cayeran de la cara y se le habían roto por mi culpa. Muy incómodo por la situación recogí las gafas rotas y se las entregué al hombre, mientras le decía arrepentido que lo sentía mucho. Aquello había sido un accidente. Por supuesto que no había tenido intención de darle un golpe. El hombre agarró las gafas enfadado y comenzó a quejarse disgustado de que ya no les servían para nada y que las necesitaba para conducir de vuelta a casa. Volví a mostrarle mi arrepentimiento. No sabía qué podía hacer. Aunque tuviera dinero para pagárselas, tampoco le resolvería el problema de no ver de vuelta a su hogar. De pronto, el hombre me preguntó. ¿Has venido solo o te han traído a tus padres hasta aquí? Me extrañó su pregunta. No era un niño pequeño al que sus padres fueran a reñir. ¿Acaso era para que mis padres se hicieran cargo del coste del arreglo de las gafas? Finalmente le dije que había ido solo y el señor no cesó su interrogatorio, sino que también me preguntó si había ido en coche o en autobús. He venido caminando, señor. Le contesté. Entonces me dijo que necesitaba mi ayuda para volver a casa. Me dijo que vivía bastante lejos para regresar andando y que no podía conducir sin gafas. Yo me quedé pensando cómo quería que le ayudara si no tenía coche. ¿Quería que le llamara un taxi? Entonces me preguntó si tenía carnet de conducir. Asentí, aunque no entendía muy bien a dónde quería llegar el hombre. Entonces me dijo. Tendrás que conducir mi coche para que pueda regresar a casa con mi compra. Cuando estemos allí me pondré mis gafas de repuesto y después te llevaré a tu casa. ¿De acuerdo? No sabía qué responder. Evidentemente la respuesta lógica sería ofrecerle pagar un taxi y no conducir yo el coche de un desconocido. Pero ¿cómo? No tenía dinero. Solo la tarjeta de crédito de mi padre. Además, aquel hombre tendría que llegar hasta su casa y después volver de nuevo hasta el supermercado para recoger su coche. ¿Cuánto dinero valdrían esos dos viajes en taxi? Me sentí bastante perdido y dudoso. Me daba miedo hacer algo así, pero en ese momento era joven e ingenuo. Así que tuve la impresión de que no tenía otra opción que cumplir con la solicitud del hombre. Yo le había roto las gafas. Era mi deber ayudarle. Mientras hacíamos fila para pagar nuestra compra en las cajas, vi que el señor estaba comprando varios paquetes de leche de fórmula para bebés, pañales y baberos. Supuse que era un padre inofensivo que realmente no podía ver bien sin las gafas y no podía volver a casa para llevar todo lo necesario para su hijo. No podía ser tan mal pensado, haciendo suposiciones de que aquel hombre tuviera otras intenciones, como secuestrarme o hacerme algo malo. Así que decidí descartar cualquier pensamiento negativo y continué comprando mis artículos. Cuando terminamos los dos de realizar nuestras compras, él me guió hasta donde tenía su coche aparcado. Colocamos nuestras bolsas en la parte de atrás y me dio las llaves para que me sentase al volante. Antes de arrancar, me dije a mí mismo para dentro. No te preocupes, solo le vas a llevar a casa. Agarrará sus gafas y te llevará de vuelta. Es fácil, solo serán unos minutos. Todo va a estar bien. Puse en marcha el motor y seguí las indicaciones del hombre. Mientras conducía, el señor me preguntó qué planes tenía para aquella tarde noche. ¿Qué tipo de pregunta era aquella? Lo cierto es que sentí un escalofrío. Quizá la pregunta había sido inocente y sin ninguna doble intención. Pero no me había gustado nada. Así que de manera seria pero sin sonar muy mal educado, le contesté. Mis planes son dejarle en su casa y luego volver a la mía. Pero el hombre continuó y me preguntó si podía cuidar de su hijo. Me dijo que no había terminado de comprar todo lo que necesitaba porque aún había empezado a meter los artículos en el carrito cuando yo le había roto las gafas. Al no ver, no pudo terminar la compra por completo y seguía necesitando varias cosas. Lo siento, señor, de verdad que lo lamento, pero no puedo hacer eso. Le contesté. Pero él insistió. Me aseguró que solo sería como mucho una hora, sería muy rápido. Yo no tenía ni idea de cómo cuidar un bebé. Así que intenté escabullirme de aquella petición dándole todo tipo de excusas. El hombre no desistía. Seguía diciéndome una y otra vez lo mucho que lo necesitaba. Estaba él solo y el bebé. No quería volver a dejarlo solo en casa. Me llegó incluso a ofrecer dinero si lo hacía. Al final no sé cómo, pero me convenció. Y terminé aceptando y diciéndole que lo haría, pero debía ser muy rápido. Conduje durante unos 10 minutos hasta que finalmente llegamos a nuestro destino. Llegamos a un edificio de 8 pisos que parecía bastante descuidado. Mientras el señor sacaba su compra del coche, me fijé que en el lateral del edificio había una escalera de seguridad por toda la fachada. Me recordó a las que había visto varias veces en las películas americanas. No estaba acostumbrado a ver ese tipo de construcción en la zona donde yo vivía. Mis compras quedaron en el asiento trasero de su automóvil y los dos subimos por las escaleras interiores del edificio. No había ascensor, así que me tocó subir con el hombre unos 6 pisos y ayudarle a subir lo que había comprado. Aquellas gafas me habían salido caras con todo el trabajito extra que le estaba haciendo al señor. Cuando abrió la puerta de su vivienda, un olor repulsivo me hizo retroceder. Olía como si la casa no se hubiera limpiado en meses. Si tuviera que compararlo con algo diría que era idéntico a una combinación de estiércol de granja y queso caducado. Sinceramente sentí náuseas, muchas náuseas. Empecé a preguntarme cómo un bebé o cualquier persona podría soportar un olor tan desagradable a diario. El hombre se dirigió con las bolsas a la cocina. Me dijo que podía dejar lo que había subido en el pasillo, que él lo guardaría todo. También me indicó la puerta donde se encontraba el bebé. Me aseguró que estaba durmiendo, así que mientras yo solo tenía que esperar. Si lo oía llorar, entonces tendría que darle el biberón que él me dejaría listo en la cocina. Yo lo sentí, pero mi cabeza estaba llena de dudas. En primer lugar, ¿por qué aquel hombre había dejado a su bebé solo en casa? ¿Aquello no era un delito o algo así? Podría haberle pasado algo. Y en segundo lugar y lo que más me extrañaba, ¿por qué aquel hombre se fiaba de un chico completamente desconocido para traerlo a su casa y dejarlo al cuidado de su bebé? Por mucho que pensaba intentando buscar respuestas lógicas, mi cabeza no podía entenderlo. Menos mal que por lo menos se había encontrado con alguien sin defiar. Yo era joven, pero también un chico responsable y educado. Jamás me daría por robar o hacerle algo a un niño pequeño. Me quedé esperando en la sala, como él me había dicho, y al poco apareció para despedirse. Ya tenía sus gafas de repuesto en el rostro y me aseguró que volvería pronto del supermercado y cerró la puerta de la sala de forma abrupta. Y allí me quedé yo, esperando y sin tener ni idea de qué hacer a continuación. Mientras estaba sentado en aquel sofá viejo y desgastado, me fijé en un retrato familiar que había en una mesita. En él estaba el hombre con un niño, pero no era un recién nacido. Parecía tener alrededor de 10 años. Pensé que quizás tendría dos hijos, aunque me pregunté dónde estaría el mayor. Fue en ese momento cuando escuché un ruido fuerte, proviniente de la habitación del bebé. Inmediatamente, me levanté del sofá y caminé con preocupación hacia el cuarto. Mi corazón latía con fuerza. No sabía si sería capaz de darle los cuidados que necesitaba al pequeño. Lentamente coloqué mi mano en el pomo de la puerta. Conté hasta tres y la abrí de un tirón para encontrarme con la ventana completamente abierta. Entonces vi que no había un bebé, solo el mismo hombre de antes, llevando un pañal y un babero con un chupete en la boca. Me quedé en shock y pensé, ¿qué diablos está pasando? Tú dijiste que ibas al supermercado y estás, estás, no sé lo que estaba haciendo. El hombre escupió el chupete y dijo, bebé, ¿qué hará leche? ¿No tienes leche? Aquel señor estaba loco, se estaba comportando como si él fuera un bebé. Retrocedí para intentar escapar, pero entonces él me agarró muy fuerte del brazo y me dijo, dame leche o bebé te hará daño. Me asusté mucho, pero obedecí. Estaba en su casa. Podía hacerme lo que quisiera, que nadie me encontraría allí. Así que intenté actuar como él me lo pedía hasta que se me ocurriera un plan para escapar. Lo mejor sin duda era seguirle la corriente. Le dije que le daría la leche, que no se preocupara, sólo tenía que ir a buscarla. Fui a la cocina para agarrar el biberón que ya me había dejado preparado el hombre y él me siguió mientras gateaba cuatro patas. Luego gritó, ahora siéntate en el sofá y alimenta al bebé. Mi corazón comenzó a latir a mil por hora. No podía evitar sentir náuseas, pero me sentía como si estuviera siendo un rehén en ese momento y no sabía de lo que el hombre era capaz. Me senté en el sofá y el señor se recostó encima, dejando su cabeza y hombros encima de mis piernas. Empecé a alimentarle con el biberón mientras él se acurrucaba en mi regazo como un recién nacido siendo amamantado. Estaba claro que el hombre tenía problemas mentales y una especie de fijación en el juego de roles de bebé. Me miraba fijamente mientras succionaba la leche. Yo intentaba apartar la mirada de vez en cuando, pero siempre que volvía a fijarme, él seguía con su mirada fija en mis ojos. Luego se levantó y dijo, está bien, bebé necesita cambio de pañal. Caca, caca, bebé tiene caca. Entonces vi una gota de orina goteando del pañal del hombre y corriendo por su pierna. Aquello había llegado muy lejos, ni hablar. No pensaba limpiarle el trasero a aquel señor, así que le grité y le dije que me dejas en paz o llamaría la policía. Mala decisión. El hombre fue a la cocina y agarró un gran cuchillo mientras yo saltaba del sofá y corría hacia la misma habitación de antes. Cerré la puerta de inmediato y pude escuchar al hombre gritando y apuñalando violentamente la puerta. ¡Ábreme la puerta! ¡Bebé tiene caca! Aterrorizado, me encontraba trincherado en la habitación mientras el hombre, aún disfrazado como un bebé, seguía amenazándome al otro lado con el cuchillo. No sabía qué hacer ni cómo escapar de aquella situación. Mi mente corría a toda velocidad en busca de una solución. Algunas ideas pasaron por mi cabeza como llamar a la policía pero no tenía mi teléfono conmigo y no sabía si había un teléfono en la habitación. Mientras el hombre seguía apuñalando a la puerta y gritando sus extrañas demandas, me di cuenta de que no podía quedarme allí esperando a que él se cansara o se aburriera de su juego. Tenía que hacer algo para protegerme. Miré a mi alrededor y me fijé en la ventana abierta. Aunque estábamos en un piso alto, podía ser mi única oportunidad de escapar. Me acerqué para mirar al exterior y me sorprendí al ver cerca la escalera de emergencia que había visto al llegar. Si conseguía llegar hasta allí, podría ser mi solución. No había tiempo que perder. Para llegar hasta la escalera, debía cruzar por una especie de borde o alféizar de una de las ventanas de la casa. Si lograba cruzar solo ese trocito, podría agarrarme a las barandillas de la escalera. Era muy arriesgado, lo sé, pero quedarme allí lo era más. Si aquel hombre conseguía echar la puerta abajo, estaba perdido. Así que tomé aire y me agarré fuerte a la ventana mientras levantaba las piernas y me sostenía en el borde del exterior del edificio. Muy poco a poco fui avanzando con todo mi cuerpo pegado a la pared y el cristal y logré llegar hasta la otra ventana. Mientras seguía avanzando, estuve a punto de perder el equilibrio y caer hacia atrás. No me podía creer lo que estaban viendo mis ojos. Allí, en una habitación lúgubre y polvorienta, yacía el niño de diez años de la foto de la sala. Era poco más que un esqueleto en descomposición. Su piel estaba pegada a los huesos, sus ojos vacíos y su boca abierta en una expresión de horror. Ahí entendía el olor a descomposición tan insoportable de la casa. Mis ojos no podían apartarse de aquella visión tan macabra. El horror me inundó, pero me armé de valor y conseguí seguir avanzando hasta llegar a la escalera. Mis piernas temblaban, pero por fin me sentí a salvo cuando logré poner mis pies en ella. Nervioso, comencé a bajar por la escalera hacia abajo, rezando que el hombre no tuviera la idea de bajar de casa y esperarme allí. Mis pensamientos se volvieron borrosos y aterradores, y sentí que mi propia seguridad estaba en juego. Finalmente llegué al suelo y corrí hacia la calle, sin mirar atrás, sabiendo que el hombre podría estar persiguiéndome. La imagen del niño en descomposición se quedó grabada en mi mente y no podía dejar de pensar en la horrible escena. Me encontré en una calle desconocida, sin idea de dónde estaba ni cómo volver a casa. Lamentablemente no tenía mi teléfono, no tenía forma de comunicarme con mis padres. Desesperado busqué ayuda en una tienda cercana y pedí prestado un teléfono para llamar a la policía. Les expliqué la extraña situación que había vivido, y las personas que me ayudaron me facilitaron el nombre de la dirección donde me encontraba. La policía llegó rápidamente al lugar y entró en el edificio. Poco después vi al hombre esposado siendo llevado por los agentes. Habían logrado detenerlo antes de que pudiera hacerse más daño a sí mismo o a otras personas. Me sentí aliviado de que finalmente podía considerarme a salvo. Después de prestar declaración a la policía y explicar todo lo que había sucedido, me llevaron a casa. Se descubrió que el hombre había estado viviendo con el cadáver de su propio hijo durante años, sin que nadie se diera cuenta. La causa de la muerte del niño seguía siendo un misterio. El hombre no fue condenado a ingresar en la cárcel. Su trastorno mental lo envió directamente a un centro psiquiátrico. Mi experiencia me dejó con cicatrices emocionales, pero también con una lección importante sobre la importancia de ser cauteloso y no confiar en extraños, incluso en situaciones en las que uno podría sentirse obligado a ayudar. El mundo puede ser un lugar peligroso y debemos estar preparados para protegernos a nosotros mismos de los demás.